¡Llora! Si supieras lo que me pasa Cuando sueño con su fe y hay más fe Me despierto sobre esta espalda Y al no ver que a mi lado yo lloro ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, Julia! No sabes cómo tú por este grato ¡Por este caneteño! ¡Ay, ay, ay! Así es la vida ¿Qué vamos a hacer? Mejor canta Shirley Fuma Dice Yo no tengo la culpa De quererte así con el alma Mi vida Yo no tengo la culpa De quererte así con el alma Escucha 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 Fuiste tú del mismo que llegaste ¡Ay, vida! Ahora quiero decirte Y dejando este corazón Este público corazón Deshecho con tu culpa Fuiste tú misma Fuiste tú misma ya que llegaste Pero en nadie Pero en nadie Solo yo te pido Tu pronto retorno Solo te pido Tu pronto retorno ¡Arriba! ¡El huayno! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Dónde están los aplausos Señoras y señores ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!